Bueno, teoría cinética de los gases. Cinética, viene del gringo, significa velocidad. Ya nos hablamos latín, va a hablar, ¿vale? Teoría cinética de los gases. Cuando usted tiene un gas en un recipiente cerrado de 20, esta teoría dice que un gas está formado por bolitas, ¿vale? Por una bolita, un montón, un montón, un montón de bolitas, ¿vale? Que se están moviendo a distintas velocidades. Y lo que tú ves a nivel macroscópico, es decir, lo que tú puedes medir solo es una vista a escala macroscópica del comportamiento de estos átomos moléculas a escala microscópica. Están moviendo, sacándonos con otros. Entonces hay tres magnitudes que se cogeran en la base. Son la presión, el volumen y la temperatura. El volumen no va a tener ningún problema porque simplemente va a medir el litro. Pero la temperatura no la puedes poner en grados centígrados. Simple la tienes que poner en grados centígrados. Y para pasarla hay que sumar la temperatura de grados centígrados más 200 centígrados. Esto tiene mucho que ver con la teoría cinética. Porque realmente, lo que tú midas cuando midas la temperatura, es la velocidad a la que se mueven las partículas. Entonces, lo que espero en grados centígrados es una medida más natural. Es la medida o la temperatura a la que se funde el hielo, a la que se forma hielo, ¿vale? Pero ahí todavía las partículas se están moviendo, aunque haga mucho frío. Pero tú puedes bajar todavía más la temperatura. Pero llega un límite en que las partículas no se están moviendo. Eso ocurre a los menos 200 de centígrados grados centígrados o cero de los centígrados. Tú nunca puedes tener una nevera de menos 200. Nunca jamás. No, porque no se puede bajar. Cuando hay menos 200 de centígrados, ya las partículas no se están moviendo. Se corresponde a los 263 grados centígrados. Digo 0 grados Kelvin y la temperatura de la temperatura centígrados es 283. Y seguramente nosotros tomamos ahora 290 grados, ¿vale? Kelvin. No se llama molina. O sea, para nosotros es natural esa temperatura. Entonces siempre hay que tener una temperatura y hay que tomar 273. Luego la presión, para la fórmula que vamos a ver, lo normal es ponerlo en la atmósfera. Pero también te lo pueden dar milímetros de mercurio, que es otra unidad de presión. A ver, una atmósfera es la presión que hace sobre el aire que hay encima tuya en la playa, en la orilla de la playa. Pero si ponen una columna de mercurio, la columna de mercurio en la playa llega a una altura de 70 milímetros. Entonces el aire de las presiones ya de ahí no sube. Entonces siempre, no siempre, pero muchas veces, cuando te den por ejemplo 70 milímetros de mercurio, lo tienes que bajar a atmósfera. ¿Cómo son de un factor de conversión? Una atmósfera son de 360 milímetros de mercurio. Bueno, pues la presión, el volumen y la temperatura están relacionadas. En un caso, la primera ley que habla de ella, es la ley de Boyd-Mariota. Se relaciona la presión con el volumen. Se puede pensar, intuitivamente, que relacionada. Si ya aplasta algo, le aplica más presión, va a tener menos volumen. ¿Vale? Entonces, esto quiere decir que la relación entre las dos es inversamente proporcional. A más presión, si el recipiente es flexible, va a ocupar menos volumen. ¿Vale? Lo voy a aplastar. Lo aplasto, ocupa menos. ¿Vale? Y si ocupa más volumen, es porque ya estáis haciendo una presión menor. ¿Vale? La relación entre las dos es que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 1. Y la única fórmula que tienes que saber es la siguiente. Esta, pasa el ejercicio. Y no hay más. Por ejemplo, a dos atmósferas, un globo ocupa bien bien. Es una medida de volumen. Es una medida de volumen. ¿Qué volumen ocupa? A cuatro atmósferas. Entonces, el nivel de baja es identificar que me están dando. la presión 1, el volumen 1. Y esta sería la presión 2. Si me están pidiendo, el volumen 1. Todo lo tengo que hacer. Presión 1, 2. Volumen 1, 10. Presión 2, 4. Volumen 2, 9, 10. El 4 pasa decidiendo y me queda 2 por 10. Y me queda 5. Y sale claramente que, a más presión, dobro la presión, el volumen baja la mitad. Sería 5. ¿Vale? Si me va a placer con más fuerza. Me voy a decir que lo va haciendo a la S. Lo mismo para la S. Con la S. ¿Con qué? O la S, pero... Si. Es que hay otro paso interiore. ¿Vos reconoces que hace una relación completa? Si. Ni tengo idea de lo que se llama S. Eso no funciona. Yo no lo voy a hacer de la manera. ¿Vale? No lo voy a hacer. Pues, le voy a hacer a la S. Esto relaciona la presión con el volumen. Son inversas desde los convenadores. Luego tenemos. La ley de Galle Hussac. Y que relaciona la presión con la temperatura. Hemos dicho que la temperatura es una medida realmente de la velocidad a la que se están moviendo las partículas dentro de una. Cuanto más velocidad tiene, más temperatura tiene. Si tienes fiebre, es que la molécula de tu cuerpo se está moviendo más rápido, se está muy grande. Entonces, si yo hago que las partículas de esto se muevan más rápido, de alguna manera lo caliento, al moverse más rápido van a chocar con más fuerza contra las paredes. Si chocan más rápido contra las paredes, eso lo voy a ver desde fuera como que esto tiene más presión. ¿Vale? Está más duro. Si esto es una pelota, ¿vale? El gas que hay dentro, si lo caliento, se verá que la pelota está más duro. ¿Vale? Entonces, la relación que hay entre la presión y la temperatura es esta. A más presión, más temperatura. Y a más temperatura, más presión. Esto se refleja en esta fórmula. Presión 1 partido de temperatura 1 igual a presión 2 partido de temperatura 1. Y ahora, ¿qué hablamos de esta fórmula? A 10 grados centígrados, la presión de una pelota es de 2 botas. ¿Cuál será a 40 grados centígrados? Te dan una temperatura, una presión. Y te dan otra temperatura. Esto lo tengo que aplicar a la fórmula, una presión 1 y 2. Pero la temperatura la voy a poner a la centígrada, lo tengo sumado 1.175. Ahora suelo a la presión 2 y 40 más 2.173 es 1.3. La presión 2.173 es 1.3 que pasa multiplicando. Estarán muy bien tirados en las esquinas, pero... Lo hace un poquito serio. Si no sabemos despejar el paciente, estamos un tercero de estos, pues ya... Ahora no llegamos a la carrera y tampoco lo sabremos. Pero ya está bien. Debromía. Dos cómones, digamos, la presión aumentada. ¿Por qué? Porque lo ha calentado. Entonces, una pelota que tenga el mismo aire, si no se le sale aire y aumenta la temperatura, el volumen, digamos, que va a presionar dentro con más fuerza. Por eso no puede ser una bombona. Si me saco una bombona, se va a calentar el aire y no va a reventar. ¿Por qué? Porque aumenta la presión. Y aumenta la presión. Claro, si esto fuera flexible, pues quizá sería un poco más grande. Pero vamos a una no es flexible. La esquina va a explotar. Charles, y hubo el marido, la yusa y Charles. Charles. ¿Quién era Charles? Jacques, Alexander, Charles. ¿O otro con fe? Bueno, pues él relaciona el volumen y la temperatura. Si esto es flexible, si yo aumento la temperatura, lo que pasa es que las moléculas delidad o automobiliar se mueven más rápido. Normalmente son moléculas. Al moverse más rápido, van a golpear con más fuerza contra las paredes. Si es flexible, va a aumentar. ¿Vale? Entonces el volumen y la temperatura tienen una relación directa. Y la fórmula es para el que avancean. Volumen 1 partido de temperatura 1, igual a volumen 2 partido de temperatura. Temperatura más agua. Entonces se pueden decir. Así, una pelota ocupa 2 litros a 10 grados centígrados. ¿Cuánto ocupa a 30 grados centígrados? Va a ocupar más. Se va a aumentar el volumen. Volumen 1, 2, temperatura 1, igual a volumen 2 partido de temperatura 2 es de 303. Entonces se va a multiplicar 1, 303 por 2 partido de 303. 2,14. ¿No está acá? 3,2cul... ... ... ... ... ... ... un buen acto